Los cambios que se van a realizar en la Facultad de Educación, específicamente en la especialidad de inglés, es explicado al detalle por el docente universitario Iván León. Lo que quieren es retroceder, porque hay profesoras de inglés alemán que no tienen cómo enseñar alemán, entonces lo cortaron todo y lo dejaron solamente en inglés. Había inglés, francés, como no tenían cómo enseñar francés, cortaron francés para tener a sus amistades dentro de la plana docente. El nuevo currículo ha sido autorizado y recomendado por la SUNEDU, específicamente en una nueva especialidad aprobada por Consejo de Facultad en la Universidad Nacional de Cajamarca. Incluso el Ministerio de Educación recomienda la innovación pedagógica, porque este es un destino diferente a lo que fueron las universidades hace algún tiempo. Ningún estudiante será afectado en sus estudios. Los cambios se iniciarán a partir del año académico 2017. Las protestas tienen un interés político y pretende dañar la imagen en la actual gestión finalizó. Ellos terminan con su especialidad de inglés. Con los nuevos postulantes recién empiezan la otra especialidad. Preguntémosles a los nuevos estudiantes por qué le podemos cerrar esa posibilidad de tener dos instrumentos, dos lenguas que le permiten un mejor desempeño docente. ¿Por qué pensar como ellos?